¿Qué es la fecha de la Declaración de la Independencia? Así que nos hemos propuesto este año jerarquizar el acto del 9 de julio con un gran desfile, que en principio va a ser el único del mes de julio, pero luego el gobernador nos hizo un pedido especial a partir de que no podía estar con nosotros presentes. El 9 de julio aquí iba a participar de los actos en Tucumán. Entonces nos pidió la posibilidad de que tuviéramos un acto de aniversario con desfile incluido por ser su primer año como gobernador, Y la verdad es que nos pareció un gesto interesante, importante, de atención y de cariño, si se quiere, con la ciudad. Entonces decidimos también hacer un desfile el 12, en el que nos van a acompañar varias instituciones también, afortunadamente. Así que estamos muy ocupados con todas esas actividades y muy entusiasmados con algunas cosas que sabemos que van a salir muy bien. Soledad, entonces para que quede claro, está el desfile, si se quiere, militar del día 9, pero el 12 también hay desfile. El 9 y el 12 tenemos dos desfiles importantes. El 9 va a ser un desfile del que las fuerzas del ejército van a participar y el 12 no porque están en su receso. Pero bueno, vamos a tener la presencia de la banda de la policía de la provincia, va a desfilar la escuela de cadetes de la provincia. Es decir, va a ser un acto, un desfile también importante con algunos matices respecto a los que estamos acostumbrados. Pero vamos a tener dos desfiles, el 9 y el 12. Está bien, bueno, queda claro, hecha la salvedad. Soledad, y para tal fin están convocando, tengo entendido, a empresas, instituciones, bueno, que se sumen. Sí, tenemos una convocatoria interesante para el 9 de mucha participación entre escuelas, organizaciones públicas y algunas empresas del sector privado. Estamos haciendo una convocatoria a los vecinos que nos quieren acompañar en el izamiento del Pabellón Nacional, el día 9, en el que además de izar el Pabellón Nacional vamos a exhibir los escudos de las provincias que participaron del Bicentenario, de la Declaración de la Independencia allí en homenaje a este Bicentenario. Y queremos también que los actos formales, más allá del desfile, sean también un poco más importantes que los que hemos tenido otros años. Así que hemos estirado un poquito el inicio del acto. Va a ser a las 9 de la mañana todo este proceso más formal, perdón, a las 10 de la mañana, y a las 11 va a ser el desfile para que estemos más cerquita y ya con una mañana entendemos un poco más cálida, seguramente con más compañía de vecinos. Está bien. Soledad, bueno, de más está decirlo, que formás parte por supuesto de la historia de Zapala con tu cargo a nivel ejecutivo. Recordamos que cuando triunfaste en las elecciones que en una entrevista te hicimos reflexionar, si se quiere, que ibas a ser la intendenta del Centenario. Bueno, Zapala ya va por los 103 años. ¿Cómo estás viviendo este momento, luego de haber comenzado este segundo periodo, con toda la fuerza seguramente? Sí, es difícil romper un poco la inercia de cuatro años de gestión y sentirte en un nuevo periodo de gobierno, porque para nosotros la enorme mayoría de las gestiones tienen continuidad en aquellas que iniciamos en nuestro primer periodo. Pero la verdad es que nosotros como equipo, yo en particular a título personal, lo vivimos siempre de manera muy desafiante. La verdad es que a todos nosotros nos apasiona la función pública y nos desafía el horizonte de poder transformar algunas realidades de Zapala por las que siempre de alguna u otra manera la enorme mayoría de los compañeros de mi equipo han batallado desde su sector, desde educación, desde el sector privado, desde la política, desde los ámbitos de la administración. Entonces, nos sentimos con el peso y la responsabilidad de estar en el lugar en el que, al menos en el escenario local, es el impulso mayor que pueden tener todas estas iniciativas. Y en ese camino, permanentemente estamos pensando qué propuestas lanzar a la comunidad, o cuáles recoger, porque hay mucha iniciativa también del sector privado y de las organizaciones de la sociedad civil, que contribuyan a engrandecer estos sueños de los zapalinos, que nos saquen un poco del discurso que ya tenemos aprendido, y cuando digo aprendido no digo de enseñado, digo de aprendido, de apropiado, los zapalinos de que las cosas no pasan, de que no estamos postergados, y la verdad es que mirando en perspectiva y sin pretender que se hayan resuelto todos los problemas, inclusive sin pretender que se hayan resuelto una mayoría de problemas, la ciudad de Zapala hoy no es la misma de la de hace 6, 7 años, ni hace 10 años, y eso significa, nos tiene que obligar a poder disfrutar esos pequeños pasos de crecimiento, aun cuando no perdamos la expectativa de concretar los grandes logros o las grandes aspiraciones de los zapalinos, pero sin desmerecer el esfuerzo que hemos hecho todos, desde el lugar que hayamos tenido, para que algunas cosas en Zapala vayan siendo mejores, y son mejores, son mucho mejores que en otros lugares de la provincia, y eso también tenemos que poder disfrutar. Soledad, bueno, 103 años de Zapala, el 9 de julio, el Bicentenario de la Independencia, en un nuevo contexto político nacional, un tema que ya lo hemos hablado en algunas entrevistas, y vos también te has expresado sobre el tema en actos protocolares, protocolares, indudablemente, manifestando una preocupación, si se quiere, por este cambio, y la posibilidad de mantener planes vigentes, ¿alguna novedad al respecto? ¿Ha habido, si se quiere, un acercamiento, algo para informar? No, nosotros tenemos, en relación a los programas regulares de los ministerios de Nación, y en particular, con aquellos ministerios con los que más trabajo de articulación teníamos, que son el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Trabajo, los programas regulares siguen, tenemos continuidad, es decir, con excepción del plan más cerca, con respecto de lo que no tenemos novedades, el Centro de Atención de Mujeres Víctimas de Violencia está en ejecución, en el día de ayer recibimos una inspección del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, de la obra del SIC, que sigue en ejecución, y estamos tramitando una ampliación de fondos para la finalización de la obra, que en principio ha sido comprometida por las autoridades naciones, es decir, los programas regulares tienen, afortunadamente, para nosotros continuidad, porque son programas con los que nosotros, además, acordamos en los objetivos, y en la construcción de procesos. Respecto de lo que tenemos más dificultades, digamos, en la articulación y en las definiciones, son en aquellas cosas que son producto de la vinculación más política o más institucional. Hasta ahora tampoco podríamos decir que tiene que ver con la afiliación política de los espacios, para ser muy honesta, creo que todavía estamos pasando un proceso de transiciones gubernamentales, tanto en provincia como en nación, que están de alguna manera redefiniendo el tablero de las relaciones, y lo que vemos en todos lados es que hay un parate razonable y normal en todas estas definiciones. Nuestra preocupación está centrada en las decisiones políticas que ha tomado el Gobierno Nacional, y esto nos corre un poco del lugar de la gestión local como Intendente, para pararnos más en una mirada en el posicionamiento de dirigente político o de actor político, porque nos preocupan algunas decisiones que creemos que inexorablemente van a impactar en la realidad local, aunque todavía no lo sintamos definitivamente. Las medidas respecto a las tarifas, algunas medidas respecto a restricciones de acceso a herramientas financieras, como por caso los niveles de ingreso para acceder a Procrear, las definiciones en materia económica que han impactado en la economía doméstica de todos los zapalinos y de todos los argentinos, pero son cuestiones más opinables desde lo político. La verdad es que, desde la gestión local, mal podríamos nosotros decir que no tenemos acompañamiento, porque vemos que hay un montón de cosas que están en un compás de espera, y las que no, perfectamente seguimos articulando con los ministerios, de modo que, para nosotros, como te digo, en particular el SIC y el Centro de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia, son dos buenas noticias. Claro. Bueno, quizás de más está decirlo, pero sería más que positivo para todo el país, y es lo que se está esperando, que haya una reactivación de la obra pública, ¿no es cierto?, que, precisamente, para generar trabajo, ¿no? Y bueno, y el otro tema candente que lo hemos hablado en tantas entrevistas es la posibilidad de Chihuido, ¿no? Claro, bueno, estamos muy expectantes porque estamos en semanas de definición, es decir, son estos próximos días los que van a definir si efectivamente Chihuido se hace o no, en conversaciones que personalmente ha tenido el gobernador conmigo, que tiene la deferencia de comunicarse conmigo cada vez que tiene una información de nación, o que viaja, o que recibe algún dato, nos ha informado que están negociando algunas cuestiones financieras como última etapa de la negociación, y que se han puesto como límite máximo finales de junio para resolver, ver si se acuerdan la totalidad de las condiciones con este banco de fomento ruso. El gobernador tiene una expectativa prudente, pero finalmente sigue expectante respecto de la posibilidad de que se concrete la obra, puesto que nos manifiesta que es de interés del gobierno nacional y del presidente Macri la concreción, con lo cual nosotros no perdemos la esperanza y seguimos con la misma expectativa prudente todas las alternativas de la negociación. Por supuesto, solamente volveremos a hablar de Chihuido cuando sepamos que es una realidad, digamos, la verdad es que hace mucho tiempo nos hemos ilusionado muchas veces ya los zapalinos con esto, y nos parece que es momento de ser todavía más prudentes, y que cuando sea un hecho concreto podamos todos disfrutarlo, pero no antes. Está bien. Soledad, en el comienzo de la charla destacaste la intención o el gesto del gobernador Gutiérrez en participar del acto de Zapala, que no pase desapercibido, de que sea una gran fiesta. ¿Esperás algún anuncio al respecto, algo para destacar? Mira, la verdad es que no en particular por varias razones. Primero porque nosotros, lo hemos dicho todos estos años de aniversarios que nos ha tocado compartir con los zapalinos, preferimos los anuncios que se hacen con más posibilidades de concreción que los que se hacen para la tribuna en algún acto de aniversario. Sabemos los neuquinos y los zapalinos también de anuncios que se hacen en los aniversarios y de los que después no tenemos ninguna noticia fuera de esos momentos. Se han hecho anuncios muy importantes para Zapala en esta última semana. Salió en los diarios regionales hace un par de días que Neuquén ha entrado en una tanda de licitaciones, de obras de jardines integrales, de jardines de infantes integrales. En la primera etapa, Neuquén ha postulado 30 jardines, entre los que está el jardín integral de Zapala para la zona del Alto, que es el que va a reemplazar el jardín de infantes de la Escuela 194 como jardín integral. Con lo cual, estamos muy contentos porque ese es un pedido que hace muchos años la comunidad educativa tenía y que nos va a permitir resolver algunos problemas que tenemos todos los años, en particular con el acceso a sala de cuatro que ha empezado a ser obligatoria hace ya un par de años y para los que no podemos garantizar cupo en la educación pública todos los años. Y bueno, recibimos la semana pasada, el día viernes, la visita de funcionarios del gabinete de la Ministro de Educación, de la profesora Cristina Storioni, que presentaron ante las autoridades de la Escuela 194 el plano de la escuela. Recorrimos el terreno, estuvieron los arquitectos de la Secretaría de Obras Públicas de la Provincia y de Educación, de Infraestructura Escolar. Así que estamos muy contentos porque vemos que, aun cuando no se puso, todavía no se puso ningún ladrillo o no se definió, pero hemos dado muchos pasos respecto a una historia que tiene 29 años de ninguno de estos pasos. Entonces, nos parece que esos son dos anuncios muy sentidos para la comunidad educativa en general, para la comunidad educativa de la Escuela 194, que el 12 de julio cumple años también y que se merece un regalo de estas características, pero para los zapalinos, en definitiva. Está bien. Te consulto, Soledad, hace pocas horas estuvo el vicegobernador Figueroa en la ciudad. Bueno, sinceramente los medios de prensa, al menos nosotros por parte de provincia o de prensa del vicegobernador, no fuimos convocados, pero consultaste si tuviste la posibilidad de reunirte con él. No, tampoco sabía que había estado el vicegobernador. Estuvimos durante varios días en comunicación por la actividad que desde Zapala Noticias cubrieron, que se hizo en articulación con el Consejo Deliberante y la Legislatura. Hasta último momento el vicegobernador iba a suscribir un convenio marco de colaboración en la ciudad de Zapala con otros consejos deliberantes y otros intendentes, pero bueno, finalmente se suspendió esa actividad y yo no sabía que había estado por aquí el compañero y amigo Rolando. Así es, sí, sabemos de tu amistad, si se quiere con él, ¿no es cierto? Es una buena relación. Es una buena relación, sí. Soledad, bueno, siempre lo digo, no es la intención sacarte mucho tiempo, pero permítime consultarte en esta nueva estructura de secretarías que has armado en este nuevo periodo al mando de la municipalidad. ¿Estás conforme? ¿Hay cosas para corregir? Si nos podés dar algunos conceptos al respecto, ¿no? Y cosas para corregir evaluamos todos siempre, ¿no? Y obviamente además todos los modelos son siempre perfectibles, pero estoy muy contenta respecto de cómo se han reorganizado las competencias de las secretarías en función de los nuevos desafíos que tenemos y de las nuevas competencias. Entre los cambios más interesantes está la jerarquización de las áreas de desarrollo a rango de secretaría, con las que hemos hecho trabajos muy intensos y muy importantes para la ciudad, que seguimos convencidos que en cualquier momento nos van a permitir dar el salto. Quiero además anunciar el 15 de julio arranca la diplomatura superior en servicios logísticos que dictamos en conjunto con la Universidad Nacional de San Martín. En el mes de agosto arranca, está en proceso de inscripción y de inscripción de profesores, la Tecnicatura Superior en Sistema que iniciamos en conjunto con la Universidad Tecnológica Nacional y tiene que ver con estas áreas de desarrollo, tiene que ver con la Secretaría ahora de Promoción para el Trabajo y Educación. Hemos hecho enormes esfuerzos y hemos logrado incrementar sensiblemente la oferta académica de la ciudad, abriendo y habilitando oportunidades para la gente de Zapala y de la región, que era un objetivo muy importante que nos habíamos trazado al inicio de la gestión. Decía, la jerarquización de estas áreas es una de las definiciones que sostenemos en el gabinete y que celebramos y que nos parece que está dando sus frutos. Entonces, la decisión de algunas áreas que tenía a cargo la Secretaría de Gobierno, que ahora han pasado a ser competencia de la Secretaría de Relaciones Comunitarias, nos permite, primero, una atención más directa de estas áreas en la persona de alguien específicamente a cargo de ello, que en particular es el compañero Mariano Ruiz, y luego también permitirle a la Secretaría de Gobierno un rol un poco más dinámico desde lo político no tan atado a la gestión administrativa, que era algo que pasaba en los cuatro primeros años porque era una secretaría con enorme cantidad de áreas dependiendo, en este caso, de Gastón Calabró. Pero bueno, esta decisión nos permite no desatender toda la dinámica de relaciones con el sector público y privado fuera del municipio, de eso se encarga la Secretaría de Relaciones Institucionales, y generarle a la Secretaría de Gobierno un escenario de articulación un poco más política, de proyección más independiente respecto de las áreas administrativas del municipio, que es algo que también era de enorme interés para nosotros, sobre todo pensando que iniciamos un proceso de transición en la conducción o en la propuesta de conducción del municipio. Nosotros queremos renovar nuestro proyecto político en la ciudad y lo tenemos que renovar proponiendo a los zapalinos otros referentes en la municipalidad y en el Consejo de Liberantes, y que queremos empezar a caminar un proyecto provincial en articulación con otros espacios y todo eso se articula, digamos, un poco entre la Intendencia y la Secretaría de Gobierno, entonces necesitábamos más oxígeno en ese lugar. Pero en términos generales, me parece que la novedad de tener una Secretaría de Obras Públicas íntegramente conducido por personal de planta de la municipalidad, es una experiencia muy interesante que está resultando verdaderamente muy bien. Y bueno, hemos refuncionalizado la Secretaría de Hacienda con reordenamiento interno que nos han permitido ordenar un poco las cosas y achicar el margen entre las obligaciones y el cumplimiento de esas obligaciones del municipio, con algunas cosas todavía para acomodar, pero estamos en vías de... Y precisamente, ya que mencionás Secretaría de Hacienda, bueno, que está conducido por vuestra hermana Pilar, ¿se ha mejorado la recaudación? Te lo consulto también para salir, si se quiere, de este ahogo financiero, con el tema proveedores... Claro. Se mejoró bastante con el recupero de algunas deudas sin pagas de mucha data en la municipalidad, hemos logrado regularizar toda la situación de las boleterías de la terminal de ómnibus, que tenían una deuda importante, hemos puesto al día las obligaciones de los matarifes por el servicio de matadero del municipio, que hace aproximadamente un mes ya empezó a faenar con la matrícula de tránsito federal, es el único matadero de tránsito federal de la provincia y es el único matadero de tránsito de gestión municipal de tránsito federal del país, así que estamos también muy orgullosos de esa gestión y de esa definición. Hemos emitido deuda de patente de rodados por unos 13 millones de pesos y en ese camino estamos regularizando algunas cuestiones normativas porque nos hemos encontrado con vecinos que nos dicen yo ya no debo esa patente porque vendí mi auto y ahí hemos advertido que la denuncia de venta no nos sirve para desvincular a ese contribuyente obligado de sus obligaciones, nos ha permitido, nos está permitiendo adecuar la normativa municipal, pero aún descontando estas situaciones estamos hablando de una deuda de patente de rodados que debe rondar los 9 millones de pesos más o menos, depurando el padrón respecto de aquellos que han hecho los trámites aunque no hayan sido suficientes para la cuestión municipal. Así que con ese recupero que debe rondar unos 9 millones de pesos que hicimos en el primer semestre, hemos podido compensar algo de la deuda vieja que teníamos y bueno, hemos hecho una modificación en la ordenanza fiscal que nos ha permitido mejorar la recaudación en valores absolutos. Estamos evaluando en porcentaje si no va a haber una merma de la recaudación porque producto del incremento de los servicios fundamentalmente hay una detracción al pago de las tasas de servicio retributivo que es bastante regular y común. Pero todavía no estamos en condiciones de evaluarlo, es decir, de tener un resultado. Lo estamos evaluando y lo que hemos hecho es tener una política tributaria agresiva, si se quiere, respecto de los morosos que ha generado reclamos y cuestionamientos en algunos vecinos pero que es importante que los vecinos sepan que es una política por la que nosotros queremos tener una suerte de mecanismo de premios y castigos. Si no, en la ciudad de Zapala es histórico. Vos dejas de pagar 5 años, sale una moratoria con quitas, con más intereses, con menos intereses, con más facilidades y terminás pagando menos que aquel vecino que nos pagó todos los meses regularmente y que nos permitió tener un ingreso que garantice cierto funcionamiento. Hemos querido modificar esa pauta por la que hace mucho tiempo se viene trabajando ya en la gestión de Raúl, se abandonaron las quitas en las moratorias y demás pero ahora lo que hemos hecho es establecer tasas de intereses bastante gravosas para aquellos contribuyentes morosos. Entonces digo, la mejor manera de no tener un problema con la municipalidad es pagar todos los meses. Vos pagas todos los meses y pagas pocos retributivos y no tenés ningún problema. Básicamente eso es lo que queremos lograr. Está bien, bueno, claros los conceptos. Soledad, agradecerte infinitamente. Me quedaba una pregunta. ¿Han empezado una nueva ronda de conversaciones con los gremios que representan a trabajadores municipales? Y lo teníamos pendiente para el segundo semestre. Tenemos que revisar algunos números. Los números todavía no son los que esperábamos tener. Están en conversaciones con todos los gremios pero tenemos una definición nosotros que es primero queremos empezar a ahorrar si tenemos mayor margen de ingreso. Yo quisiera eximir a la municipalidad de Zapala de tener que pedirle asistencia financiera a la provincia cada vez que haya que ser frente a un aguinaldo y nos vamos a proponer un ahorro, el que podamos, en este segundo semestre. Y además tenemos una obligación impostergable que es que si logramos la mejora de ingresos municipales equipar a la municipalidad y mejorar el equipamiento municipal para mejorar los servicios. De modo que con esos objetivos, si tuviéramos algún margen por supuesto vamos a discutir con los compañeros municipales una mejora en sus ingresos. Sabemos que es justo, sabemos que es necesario pero necesitamos empezar a compartir con los compañeros municipales que la municipalidad tiene que mejorar sus desempeños también y para eso hay que invertir un poco de plata en el municipio. Bueno, gracias. El deseo de una buena jornada. Y bueno, queda hecha la convocatoria para todos los vecinos que se acerquen en forma masiva a festejar en ambos actos. Sí, muchas gracias Dani por acompañarnos, por acompañarnos siempre, como bien lo decís vos, nos encontramos en todas las actividades. Y una es renovar la invitación a los vecinos a que nos acompañen al acto del 9 al acto del 12. El 9 vamos a tener una vigilia que se ha propuesto desde Tucumán, una vigilia que se va a reproducir en todo el país con un esquema similar. Vamos a tener un pequeño show de fuegos artificiales alusivos a los festejos patrios el 8 en vísperas de recibir el día del Bicentenario de la Declaración de la Independencia. Nos va a acompañar la banda del Ejército aquí afuera en la explanada municipal para quien se quiera acercar a compartir el himno nacional con nosotros. Y el día 9 tenemos el desfile central. Los actos empiezan a las 10 de la mañana. El 9 a la tarde tenemos la apertura de una muestra histórica en el Museo Municipal, libre y abierta a todos los vecinos. Y el día 11 tenemos la tradicional vigilia del aniversario con la presentación de Central de los Nocheros y un show de fuegos artificiales para esperar al aniversario. Y el 12, por supuesto, el desfile del aniversario. Quiero decirte brevemente que en este momento estamos desmontando el escudo de ingreso a la Avenida San Martín que fue una donación de hace muchos años del Rotary Club que estaba deteriorado y que a principio de este año desde la Escuela de Cerámica nos propusimos recuperarlo y ponerlo en valor. Lo estamos desmontando porque el día 12 vamos a emplazar el nuevo escudo que es una réplica idéntica de aquella que puso el Rotary Club en su momento. Hecha también en la Escuela de Cerámica por artistas plásticos nuestros con nuestra materia prima y vamos a poner en custodia del Museo Municipal ese escudo que nos regaló el Rotary. Digo para que no se alerten los vecinos, no vamos a sacar el escudo de ahí, vamos a arreglarlo, lo vamos a recuperar. Y eso va a formar parte de los actos del día 12. Así que los esperamos a todos y por supuesto invitarlos a los zapalinos a que renovemos los sueños de progreso y de buenos augurios para quienes hemos vivido toda la vida acá o para aquellos que todavía eligen venir a vivir a Zapala para progresar.